Este programa es presentado por Guillermo Nolivos Low Firm. Soluciones acertadas con resultados efectivos. 786-456-5208 y por English Spot, Teaching the Future. Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Negocios y Marcas. Hoy estoy muy feliz porque tengo un invitado muy especial. Fue mi primer invitado aquí en Negocios y Marcas y ahora con todo este cambio que hemos tenido acá dentro del programa dirigido al bienestar de la comunidad de Latinoamérica, latinoamericanos, dependedores latinoamericanos, pues va a ser, digamos, que sea un programa exquisito. ¿Cómo está? Bienvenido, Jaime Javier, a la ex. Además que vienes con todo un libro nuevo que acabas de sacar y mucha más experiencia que hace tres años cuando estuviste por primera vez en el programa. Sí, vale, sí. Bueno, primero muy halagado porque ya me enteré que ya llevas más de una centena de programas y sí, me acabo de recordar que sí. No me recordaba que había sido el primero. Me recordaba esa invitación a Negocios y Marcas con mucho cariño, pero no me recordaba el hito tan importante que era haber sido el primero y te lo agradezco en el alma. Y bueno, sí, aquí estamos ahora como invitado en el mismo tema que me invitaste en esa primera vez, que era sobre marca personal, emprendedores, porque todo en ese momento se había relacionado a los talleres que yo daba en el momento de la marca personal. Y yo tuve la oportunidad, Javier, disculpa, tuve la oportunidad incluso de participar en uno de tus talleres de marca personal. Sí, inclusive, pero oyéndote a ti, me vino a la mente cómo ha cambiado la marca personal en solo tres años. O sea, cómo ha cambiado la plataforma donde se distribuye la marca, cómo ha cambiado la forma en que ahora nos posicionamos como marcas personales, cómo ha cambiado inclusive ahora el universo, porque ahora cambió hasta el universo con esta cosa nueva del metaverso de Zuckerberg. Y es interesante cómo la marca personal en solo tres años ha cambiado vertiginosamente todo el proceso de posicionamiento. Sí, no solo eso, sino también todo lo que, digamos, el cambio drástico que generó en todos los seres humanos, tanto internamente como en la manera como vivimos el tema de lo que es la pandemia, ¿no? Que definitivamente hay un antes y un después de eso para los emprendedores y la forma además como nos comunicamos además de que hace tres años cuando hablamos por primera vez ni nos imaginábamos todo lo que iba a suceder con estas causas que hay ahora o que han venido surgiendo por los derechos de comunidades, de ciertas comunidades que, bueno, que en algunos momentos se han sentido violadas y que, bueno, de alguna manera muchas marcas también han cambiado la manera como se comunican al respecto. La verdad es que ha habido un cambio gigantesco, pero yo me imagino, Javier, que al final el cambio comienza por uno mismo y eso, y de hecho, es lo que yo creo o me estoy anticipando que puede tratarse tu libro, porque todavía no me... No hemos tenido la oportunidad de intercambiarlo, pero ya lo vas a tener en las manos. Sí, experto en mí, que es el libro que finalmente le debía a, yo creo que a mucho de mi gente, de mi comunidad, pero más allá de eso, a muchas personas que me pedían sobre lo que viene siendo el tema de marca personal, viene específicamente a hablar de esa experticia y esa experticia en uno mismo, ¿no? Y creo que es ahí donde la parte importante y cobra relevancia fundamental en este momento, todo lo que viene siendo el proceso de experto en mí. Experto en mí, que es el libro que escribí, y no lo escribí ahorita, tiene hace como dos años en tintero y sale cuando tiene que salir porque las cosas son así. En ese libro lo que plasmo es la metodología de creación de marca que venía desde hace un par de años ya, o tres años, ya cultivando como ponerla en papel, porque ya tenía yo siete, ocho años ya trabajando con esa metodología que ha venido evolucionando porque las marcas personales evolucionan todos los días. Ya lo acabamos de hablar con la pandemia, con los hechos de las plataformas, con todo lo que viene siendo la disposición a cambiar como seres humanos. Obviamente las marcas personales no estamos ajenos a adaptarnos a lo que pasa en los procesos evolutivos. Y ese libro lo que habla precisamente es cómo crear esa experticia en ti, cómo hacerte conocedor de tus talentos, de a quién le debes vender, generador de mensajes bien potentes, crear una marca poderosa, de identidades bien definidas, de generación de nichos y targets de ventas bien claros, cómo hacer para que la gente en el mundo digital se voltee a prestarte atención, cómo hacer para que esa metodología que pudiera ser un poquito de repente distante para ciertas personas sea fácilmente digerible y que podamos todos de alguna manera convertir nuestro mensaje en dinero, que es al final lo que viene siendo el objetivo de la marca personal. Y que ese proceso sea claro, sea lógico, sea paso por paso, sea que uno llegue y dice aquí arranqué y aquí termino o aquí empiezo, mejor dicho, mi marca personal. Porque una cosa es la marca personal y otra cosa es el marketing personal. Es más o menos hablar de eso. Y yo creo que el libro experto en mí es una guía para crear tu marca personal. Y después de ahí vendí a una segunda edición, estoy seguro, porque gracias a todos ustedes y a las personas que están viendo, este libro se hizo bestseller demasiado rápido. De verdad que sí. Ya estás, ya estás, ya está montado en bestseller. Sí, fue una sorpresa muy, muy grata para mí. El sábado siguiente nosotros hicimos un bautizo interno, que tú sabes, el miércoles, pero realmente el lanzamiento es un lanzamiento como para los amigos, ¿sabes? Cumplir el protocolo, celebrar en familia, darle la bienvenida, como muchos dicen, a un nuevo hijo a la vida. Y el sábado fue el lanzamiento oficial ya en Amazon normal, como que, bueno, ya lo pueden comprar. Y ese día fuimos bestseller en tres categorías en ese mismo día en venta. Y para mí fue súper, primero importante para mi carrera, pero también halagador que un libro de marca personal hubiese sido en tres categorías distinto tan rápido en Bexel. No, Javier, y además la importancia de como seres humanos nosotros, digamos, ser luz para todo el mundo, ¿no? Toda, me imagino, cada persona que haya comprado el libro y que lo esté leyendo, evidentemente es un ser humano que seguramente va a vivir un proceso de transformación, un nuevo emprendedor, una nueva persona que desarrolle una marca personal. Y de alguna manera, es una manera también de hacer que evolucionemos, ¿no? Como sociedad en general en lo que somos y en lo que deseamos. Creo que en este momento es bien importante porque hace unos años, de repente, el término estaba como muy secuestrado por celebridades, influencers, deportistas, personas que tenían como un cierto nivel o un cierto posicionamiento de marca que pudieran decir, bueno, sí, nosotros podemos estar o no en una palestra pública, ¿no? Pero en este momento que todos ya entendemos para qué es la marca personal y que de alguna forma ya ni siquiera la renegamos, sino prácticamente lo que decimos es necesito crearla, pero no sé por adónde. Ya estamos hablando de emprendedores de a pie, de emprendedores en casa, de emprendedores que están generando su negocio desde cero. Ya no estamos hablando de celebridades, de influencias, de artistas. Ya estamos hablando de que todo el mundo está buscando crear su marca personal. Y eso, en el mundo de hoy, está muy bien visto y aceptado porque ya se dejó un poco la falacia de que eso era solamente para influenciar a la gente muy de medios como tal. Sí, inclusive, era tratado incluso como un tema con cierto pudor, ¿no? Como de alguna manera una persona que decidiera emprender el camino de desarrollar su marca personal podría haber sido considerada hasta poco humilde. Por allí se va un poco el tema. Y eso también creo yo, Javier, y tú me lo vas a confirmar, que es uno de los procesos más difíciles que podemos vivir en el desarrollo de la marca personal. Que es, digamos, el miedo a reconocer quiénes somos, a entender las potencialidades que tenemos, a no mostrar, digamos, las fortalezas que tenemos por de alguna manera creer que la sociedad va a considerar que no son así, que es lo que llaman el síndrome del... ¿Cómo se llama? Del incontor. Sí, ajá, que digamos el autosaboteo. Entonces, me imagino, dentro del libro, tratas un poco esto, tienes ejercicio para poder identificar estas fortalezas. Sobre todo porque cuando tú hablas de tus talentos no le mientes a nadie y cuando tú hablas de lo que sabes tampoco le mientes a nadie. Por eso es tan importante el título. Una de las grandes, digamos, falencias que tienen las personas cuando crean marca personal es que se ponen a hacer cosas que en verdad no dominan o quieren hablar de temas donde su experticia no es necesariamente la parte fuerte. ¿Por qué? Porque está de moda, porque alguien le dijo que yo había dinero, porque lo reclutaron en algún proceso de emprendimiento o lo que sea. Y al final, terminas como agrediéndote a ti mismo en una situación de estrés, en una situación de que te bajas todo tu concepto, todo tu estima, porque no logras entender para qué tu marca personal está creada. Y esa marca personal, entonces se te cambia de rumbo a una zona no deseada y empiezas a crear más bien un personaje y no una marca personal. Y ahí es donde las cosas empiezan como a implosionar. Y es muy importante lo que te acabas de decir, porque lo que pasa en la realidad, cuando tú hablas desde tu experticia, desde tu conocimiento, desde tu preparación, las cosas fluyen porque no hay mentiras en el medio, hay filtros solamente que tienen que ver con posicionamiento de marca y no filtros internos, que eso es muy importante. Las marcas personales tienen un proceso también de atracción y de estética, de acercamiento, de creación de atención y eso es necesario para todos, pero eso no significa que sean falsas. Lo que puede ser falseado y que causa mucho estrés es el mensaje, pero cuando ya tu marca personal está bien hecha y está bien creada, el filtro que le pongas adelante no importa tanto, porque el mensaje al final va a ser lo más poderoso. hace poco oí un americano aquí que se llama Jeff Walker que es un creador de una metodología muy potente que se llama una metodología de lanzamiento muy de boca ahorita que está en la era digital, vas a ver que hay muchos lanzamientos por todos lados, que hacía una venta de su producto de 25 mil dólares por ticket, que es un producto de lo que llamamos en el mundo digital high ticket, desde su sofá en su casa con una camisa de 3 dólares y un pantalón de 7 dólares de Walmart y él decía que había dos formas de lanzar los productos en este momento, en este momento ya después de 17 años teniendo un producto que está en el top mind de la gente y aparte de eso, ese top mind que tiene la gente lo quiere y lo reconoce, él decía hay dos formas que podemos lanzar los productos en este momento, como poniéndole todo el show, poniéndole toda la estructura al producto para que la gente confíe en él o poniéndole realmente contenido, fuerza y valor al producto para que la gente lo refiera a él, entonces es bien interesante, las dos son válidas, increíblemente no estoy juzgando ni siquiera a la otra porque cuando un producto está nuevo hay que adornarlo y hay que ponerle mucha fuerza para que la gente se voltee a él, pero cuando un producto ya está sólido, que tú hablas de 17 años que le ha cambiado la vida a millones de personas, ya tú puedes salir con una camisa de 3 dólares y un pantalón de 7, ¿por qué? porque la gente no está ahí para comprarte a ti la ropa, está ahí para comprar tu mensaje, la transformación que tú haces alrededor de eso y eso es lo que tenemos que ir como creciendo como personas, la marca personal puede que nazca en algún momento con ciertos códigos y en el tiempo va a ir evolucionando, por eso es que yo le digo a las personas y a las que trabajan conmigo, crezcan por dentro, crezcan por su mensaje, crezcan su ambición de cambiar vida, pero no crezcan con el show off, con la parte externa, con los filtros del Instagram, porque ahí no hay escala, lo único que es escalable en el mundo del emprendimiento a través de las marcas personales es creer en ti mismo y hacerte experto de ti, eso sí es escalable, lo puedes llevar al infinito y no se acaba nunca, esa fuente de ingreso es inagotable, porque a medida que tú crezcas como persona, tú escalas tu negocio hasta el infinito, pero crecer en los filtros externos, crecer en espejismos que la gente pueda comprar en cierto momento de tu vida, eso no es escalar un negocio, eso es crear un negocio bajo una mentira que en cualquier momento se va a caer. Javier, una de las cosas, digamos, de los procesos más difíciles para los emprendedores que están dedicados a marca personal, es el tema de la monetización, incluyes en este caso en tu libro algún apartado o hablas de esto dentro del libro, porque es difícil incluso saber para una persona que vende un servicio o que vende una asesoría, una mentoría, una consultoría, cuánto puede valer esa mentoría, esa consultoría, cómo ponerle un precio a eso y uno podría o subvalorarse o creer que o valorarse demasiado por eso. bueno, más allá de las técnicas de posicionamiento de precios o del pricing model como dicen aquí, yo creo que una de las cosas que tienen que entender es cómo crear atracción e inercia, porque lo que te estás llamando ahorita es difícil, posiblemente tenga que ver con la creación del propio producto, mucha gente cree que le va a ir bien o le está yendo difícil o le está yendo fácil dependiendo del nivel de productividad que tenga de su talento, porque la gente no compra talento, tú puedes ser el tipo más talentoso del mundo y puedes ser el mejor comunicador del mundo, pero si eso no se traslada en un producto tangible, en algo donde la gente pueda pasar la tarjeta de crédito o hacerte el cele, entonces al final eso no sirve para nada, porque es que los talentos que no se transforman en producto no son comprables y la monetización es parte integral de la marca personal, ¿qué pasa en el proceso? y por eso es que el libro lo dice bien claro cuando lo escribo en la parte de monetización, crear productos es parte de tu experticia como marca personal, ¿qué significa crear productos? no solamente ponerle un nombre, un título bonito, un copy así rebumbante que la gente que la gente quiera comprar o que les llame la atención, sino estamos hablando también que sea un producto que tenga todo lo necesario de una oferta irresistible, o sea que los beneficios, que las ventajas, que las características, que lo que viene siendo el precio en sí del producto esté bien cohesionado, porque ahí es donde la gente empieza a decir ok, este producto sí me gusta, por este producto sí me voy, este producto sí me transforma, esas tan sonadas cosas que están saliendo ahorita por el mundo digital de que tu producto vale según el nivel de transformación que creas en tus usuarios o en tu targa o en tu nicho o en tu cliente ideal, viene prácticamente es desarrollo de una buena oferta para que tu producto valga y para que esa transformación sea coherente a lo que en verdad estás ofreciendo en el producto, por eso es que aquí en el libro hablamos mucho de eso, de creación del producto de marca personal, en el caso de la marca personal los productos son básicamente un desarrollo de tus talentos convertidos en algo tangible donde las personas puedan comprarlos y hay una especie de triángulo, un modelo metafórico de creación de productos basado en una creada de preguntas que en el libro vas a conseguir para poder hacer esos productos. ¿Qué opinas? Ya yendo un poco al tema de las redes sociales que básicamente ahorita son uno de los mecanismos y las plataformas más poderosas para poder comunicar lo que son esta marca personal aunque yo sigo creyendo que digamos la comunicación directa o la atención directa también es un mecanismo sumamente poderoso. ¿Qué opinas? Que me venías hablando un poco de eso sobre la copia de modelos y sobre la venta de fórmulas mágicas porque hay también un universo gigantesco de gurús personas en las redes sociales con una infinidad de gente que lo sigue y que a veces tú te pones un poco a investigar un poco más sobre qué pasa después de lo que sucede en las redes y no hay nada está prácticamente vacío no tienen clientes no tienen historias de éxito sino lo que tiene es una máquina de hacer dinero y de crear desilusión porque básicamente después de que la persona compra un producto y sale y termina recibiendo algo que no es lo que le prometiste termina desolucionado y dificulto que te recomiendo que te vuelva a comprar qué opinas tú de cómo cómo debe hacerse este bueno hay como como cinco cosas diferentes que dijiste en el mismo mensaje ahí porque una cosa son las personas que venden humo y llega bajo un esquema de oferta de simplicidad y que llegan a una cosa que no existe un cascarón vacío y se sienten defraudados y no hay referencia y entonces ese vendedor de humo ese gurú lo que hace entonces como de alguna forma seguir buscando clientes nuevos clientes nuevos clientes nuevos lo que en el argot del marketing se llama un creador un cazador un creador que vive en el modo caza vive buscando todo el tiempo presas nuevas porque ya la que mató mató y esa no vuelve de nuevo a su círculo o a su embudo a diferencia de lo que viene siendo en el argot del marketing un agricultor o una persona que siembra que lo que hace es crear y cultivar porque al final lo que va a hacer es que recoger cosechas con el proceso de productos entonces hay formas diferentes posiblemente no tenga que ver con algo que pareciese como que tiene que ver con el mensaje la simplicidad del mensaje donde se le dice a la persona tú vas a poder lograrlo tú vas a poder conseguirlo no es una fórmula mágica pero si es un proceso metodológico que te va a garantizar que tú también lo puedes hacer si yo lo hice tú también lo puedes hacer hay muchas fórmulas de venta que no necesariamente sean humo sino son argot o argumentos de venta que si pueden calzar en ciertas personas lo que puede estar malo es el producto en sí porque vamos a estar claro el marketing se encarga de eliminar la fricción de la elección del producto y cuando tú vas a vender una de las cosas que dudo mucho así se diga de la boca para afuera es que tú agarres y te pongas en un mercado 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 realmente tu dinero casi está en riesgo es muy difícil que esto lo vayas a lograr sino las argumentaciones de venta nunca van a estar por el lado de la dificultad para la entrada al embudo puede haber filtro en el propio producto que eso es distinto yo creo que el problema aquí tiene que ver precisamente con aquellos gurús o aquellas personas no en la forma que venden el producto sino en la forma que hacen el producto el producto sea hasta inexistente entonces es una de las cosas que yo siempre trato como de separar en la marca personal es el mensaje versus el producto inclusive muy importante para nosotros entender que el mensaje ni siquiera es el mensajero o sea tienen que empezar a entender que una buena estrategia de marketing puede hacer un mensaje muy hermoso hacer muy bien hacerse ver muy bien al mensajero que solamente está llevando un mensaje pero puede estar inexistente el producto y no puede servir para nada entonces es muy importante que la gente filtre pero filtre de donde no de la atención del mensaje el mensaje está hecho para eso para que nos atiendan y para que nosotros nos cautiven ese mensaje vean el producto y lo que dices tú revisen los reviews hablen con las personas que han estado en ese producto generen de verdad criterio porque lo importante no es que vayan ciegos a lo que viene siendo un proceso de atención de las redes sociales las redes sociales no son buenas ni malas para mí son unas plataformas que al contrario yo diría que más bien son unas plataformas que nos ayudan a miles o a millones de personas a mostrarle al mundo lo que nosotros podemos hacer por ello el problema no es de ahí el problema no está en las redes sociales el problema no está ni siquiera en la diría yo en el cierre o el control de las redes sociales porque si lo cierran o de alguna forma las controlan de 100% la gente conseguirá otras vías de escape para también tener la misma argumentación es como cuando le echas toda la culpa a Facebook de repente porque las cosas están mal pero yo digo que tan mal puede hacerlo Facebook que no lo haga otra plataforma por ejemplo si no al final creo pienso el problema tiene mucho que ver también con nosotros como sociedad como sociedad y la forma como tomamos las decisiones y hacemos las cosas porque al final la plataforma está ahí y podría utilizarse perfectamente para hacer como si sucede cosas maravillosas pero también se puede utilizar para como todo en la vida hay que aprender que las plataformas están a nuestro servicio y no nosotros al servicio de las plataformas y nosotros tenemos que empezar a entender para qué sirve cada plataforma para qué es TikTok para qué es Instagram para qué es YouTube para qué es Facebook nosotros tenemos que empezar a controlar el poder que tenemos sobre las plataformas y sobre el mensaje que colocamos en las plataformas no dejarnos controlar por las plataformas y si somos usuarios y al final somos receptivos del mensaje y nosotros somos los compradores también tenemos el derecho de saber que lo que estamos comprando es una decisión nadie nos está imponiendo ni nos está diciendo tienen que comprar esto tenemos que empezar a ejercer poder de criterio sobre las redes sociales y eso es muy importante porque creo que nuestra sociedad está en este momento muy como destellada por lo que está pasando dentro de las redes sociales siendo que no todas como dices tú no todo lo que brilla allá adentro es oro entonces tenemos que empezar a de verdad a tener como criterios criterios bien bien importantes selecciones bien importantes de lo que nosotros hacemos con nuestro tiempo podemos perder dinero que yo siempre le digo a las personas el aprendizaje inclusive incluye perder dinero suena raro pero es que no hay aprendizajes que no tengan cierto dolor y cierta condición de pérdida porque el aprendizaje viene mucho de ese proceso de equivocación de ensayo y error y uno de esos ensayos y error tiene que ver con la pérdida de dinero ojalá no sea tan grande que te afecte tan brutalmente que te desvíe de tu objetivo pero si aunque sea así el aprendizaje doloroso también incluye pérdida de material como parte de esa experticia en uno mismo este Javier tú también eres especialista en toda la parte de neurolingüística no este parte de lo que tienes en tu libro también incluye un proceso digamos de cambio interno o sea también hay una parte que tiene que a descubrir cosas que a lo mejor del pasado que te pueden ayudar a cambiar tu estado actual para conseguir un estado deseado unos resultados esperados en el futuro tal vez no tanto así como retrospectivamente donde estabas porque realmente yo trabajo más de lo que hiciste en tu pasado tuvo que haber servido para algo un poco con el de lo que decía Steve Jobs porque uno no sabe el universo cómo conspira para que al final tú tengas una cantidad de politalentos que nunca supiste creo que más bien del capítulo del libro que habla un poco sobre lo que viene siendo el poder habla todo un poco no ese capítulo específico que habla todo el poder que tú tienes dentro de ti y de conseguir tu propósito de vida identificar cuáles son tus áreas fuertes está en el Ikigai que es uno de los capítulos del libro que habla de propósito y habla de una metodología interesante del Ikigai porque muchas personas hablan del Ikigai yo tengo años hablando del Ikigai cuando yo hablaba del Ikigai la gente todavía ni siquiera sabía que era eso y a mí siempre me llamó un poco estamos hablando de los cuatro componentes el Ikigai original que es una filosofía japonesa hablaba de tres componentes básicos para que la vida tuviera propósito hoy por hoy estamos hablando de cuatro componentes ese cuarto se le agregó creo que occidentalmente los japoneses nunca hablaron de ese cuarto componente que prácticamente es vivir en el centro de propósito teniendo haciendo lo que te gusta que es muy importante lo que llamamos a veces vocación haciendo lo que eres bueno como tal porque la gente a veces hace lo que le gusta pero no es bueno en eso que el mundo lo necesite o sea que alguien necesite como tal ese es el tercer factor y el cuarto que te paguen por eso si tú haces lo que te gusta eres bueno en eso el mundo lo necesita y te pagan por eso tú vives en propósito entonces el Ikigai es básicamente vivir en esas cuatro dimensiones en tu vida generando placidez y generando abundancia y aparte de eso que es bien interesante yo manejo el Ikigai en ese capítulo específicamente también se habla de eso desde las sombras del Ikigai porque a veces hablamos siempre de lo bueno y las metodologías de lo positivo ejemplo la marquilla es en Howard o en el Ikigai mismo pero se nos olvida que todas esas metodologías tienen una sombra ejemplo si yo hago lo que a mí me apasiona y realmente lo hago porque el mundo lo necesita pero tengo el lado de las sombras que no me pagan por eso y no soy bueno en eso lo que puedo pasar es que voy a vivir filantrópicamente mi vida pero sin un peso sin un duro sin un dólar porque es ese tipo de personas que siempre ayuda a los demás que siempre está tratando de ver cómo conseguir alguna causa donde meterse y dar su tiempo y dar su valía como persona pero siempre se está quejando que no tiene cómo pagar la renta que siempre está quejando que no tiene un peso más que todo lo que hace como para ayudar al mundo y al universo y nada se le devuelve y nadie lo ayuda y no se le retribuye porque las personas no tienen la valoración de su trabajo y están muy del lado derecho del Ikigai y entonces esas sombras que tienen esa altura que tiene el lado derecho es una sombra muy grande sobre el peso de lo que es pagarte por algo entonces uno tiene que dejar que todo esté al mismo nivel o todo por lo menos se mantenga balanceado para evitar esas sombras y evitar que parte de tu vida no esté funcionando como es debido en ciertos momentos hay momentos donde obviamente tu vida hacen que suban unas situaciones unas circunstancias bajan o te suben pero no todo el tiempo no todo el tiempo y no toda vez tienes que estar en ese vaivén porque tú no puedes tener tu vida totalmente en un sub y baja completo de emociones o sea con qué viviré hoy mañana con qué tendré de dónde salir está sabroso vivir como digamos inclusive que nosotros somos venezolanos en el día a día de la noticia y que duro para nosotros se nos ha hecho vivir tranquilos no está inclusive en nuestro ADN pareciera que si no vivimos en un momento de zozobra algo faltara y eso que ya tenemos como de alguna forma hemos instalado dentro de nosotros genera también que no tengamos la capacidad inconsciente de proyectar nuestra vida para vivir tranquilo buscar una estabilidad emocional una paz económica como una especie de anclaje ese proceso de anclaje que tenemos de zozobra se nos ha hecho muy común en ciertas culturas de sentir entonces que tenemos que estar todo el tiempo arando 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 y si algo no pasa algo está pasando porque hemos tenido mucho tiempo como esa esa sensación de que el silencio y la paz es sinónimo de que algo malo pasa de que algo malo está pasando entonces tenemos que empezar también a recobrar esa paz y el dinero da mucha paz da mucha paz es verdad y es bueno el dinero para nada es malo es una energía súper positiva entonces inconscientemente muchas personas que no están creando marca personal inconscientemente pueden estar atentando para no conseguir esa paz es probable es probable Javier que tienes aparte del libro que otros planes tienes tienes alguna masterclass que vayas a dar algún formato que vayas a participar bueno en este momento estoy bastante dedicado a los proyectos con mi socio en lo que tenemos en Black Lion Business Club con Jorgen Clark estamos abriendo ese local y ese club que es un club grande en la ciudad de Orlando aparte de eso están abriendo obviamente en otras ciudades de Latinoamérica Chile, Colombia Argentina, Uruguay la verdad que está bastante ambicioso ese proyecto pronto ya sabrás y te invitaré por allá bueno y será quedando vengo de allá ahorita de la ciudad de Orlando estábamos viendo parte de lo que están haciendo las instalaciones los estudios porque es un local súper súper bueno para todo lo que estamos creando ahí además de eso tenemos nuestro club también de criptos y todo lo que viene siendo inversiones inmobiliarias y eso también está creciendo mucho el sector inmobiliario está muy muy grande y todo en el componente de educación alrededor de todo lo que vienen siendo las criptomonedas el metaverso todo lo que está pasando inmobiliario todo lo que viene siendo inversiones en acciones a futuro todo lo que viene siendo el mundo de inversiones se maneja muy al lado de la marca personal entonces la gente cree que porque uno está en marca personal es como que vivieras exactamente de dar cursos de marca personal y realmente la marca personal lo que más te sirve para conocer la gente que te va a ayudar a crear tus propios sueños porque lo bueno de la marca personal cuando uno tiene una marca personal de esas bonitas que ayuda mucho que es poderosa te consigues con la misma energía del otro lado y empiezas a hacer una cantidad de alianzas de negocios que te llevan a realizar sueños que para ti hace unos años había sido imposible y en ese momento por lo menos estamos entonces ahorita estoy con el libro tengo obviamente por ahí bajo la mandra escondido cositas que tengo que si el curso el libro ya como me han dicho que era tan bueno y querían hacer como una especie de ejercicio práctico alrededor del libro porque este libro es como un libro de metodología y tiene ciertos ejercicios prácticos pero no tanto al final lo que hice por decisión fue crearle un workbook de trabajo de creación de marca tal cual que le hago yo a mis clientes y eso se lo vamos a añadir al libro para el lanzamiento ahora digital como tal que creo que va a complementar bastante lo que viene siendo el de ponerse a echar lápiz y papel donde está tu marca personal y creo que voy a tener un tiempito si aguantado ya los charlas y talleres como tal hasta el año que viene 2022 de repente más adelante haré uno cuando mucho para cerrar el año que siempre lo acostumbro que tú siempre estás invitado como para no pasar el año debajo de la mesa pero regularmente voy a estar más bien en el club de inversiones actuando en Orlando lo más seguro por antes tener foco y no salirse de ahí muchas gracias por estar con nosotros Javier aquí en negocios y marcas no al contrario gracias a ustedes por la invitación sigo deseando mucho éxito con el libro y bueno de verdad lo voy a lo voy a ni siquiera me lo mandé yo lo voy a lo voy a comprar allí en Amazon porque sé que va a ser de mucha utilidad ahí te tendríamos el tuyo también para firmar como tal cuando nos veamos ok chévere mil gracias un abrazo bueno amigos esto fue todo por hoy aquí en negocios y marcas en BP y TV nos vemos la semana que viene con más historias para el bienestar de todos los emprendedores en Latinoamérica de Guillermo Nolivos Law Firm cuenta con un equipo de especialistas que están listos para presentarle a ustedes una solución acertada y con resultados efectivos para su caso migratorio con sedes en Nueva York y Miami tienen amplia experiencia en asilos visas de inversionista peticiones familiares visas de empleo y representación ante la corte recuerde que su futuro y el de su familia depende de una buena decisión que usted pueda tomar hoy y el de su familia